Hoy nos adentramos en el mundo de grandes inventos ingeniosos y sorprendentes con una gran tecnología. Desde soluciones prácticas hasta ideas futuristas, este vídeo hace un recorrido por las creaciones de los inventores más creativos. Vamos a explorar juntos este emocionante viaje de descubrimiento. 16. Tsubame Industries Archax. El fundador de Tsubame Industries quería crear algo que gritara, esto es Japón. Sorprendentemente, terminó creando un robot, pero no cualquier robot. Archax es un androide masivo de 4,5 metros de altura y pesa más de 3,5 toneladas. Si tiene 2,7 millones de dólares a su alcance, puede comprar este robot gigante ahora mismo. Sin embargo, no está claro qué hacer con él. Claro que Archax puede convertirse en una especie de paseo futurista, pero se mueve a una velocidad modesta de unos 10 kilómetros por hora. La compañía cree que podría ser útil en caso de desastres naturales. 15. Naki Logix. Los canadienses tienen algo para alegrarse ya que la empresa local Naki Logix ha desarrollado una tecnología que entró en la lista de las mejores innovaciones de 2023 de la revista Time. Esta tecnología te permite controlar dispositivos, automóviles, robots y más sin usar las manos ni la voz. Sensores especiales detectan las ondas cerebrales y la actividad muscular, como mover la mandíbula o levantar una ceja, y luego traducen esas señales en comandos para la máquina. Naki Logix se integra a la perfección en auriculares, gafas y otros dispositivos portátiles. En una prueba, incluso se utilizó para controlar un avión de pasajeros en un simulador de vuelo, lo que demuestra su versatilidad. 14. Rotor R-550X. La empresa estadounidense Rotor Technologies Inc ha presentado el R-550X, el helicóptero no tripulado más grande del mercado civil. Incluso los clientes de la industria agrícola están mostrando interés en él, por lo que serán los primeros usuarios de este helicóptero. El R-550X tiene una autonomía de vuelo de más de 3 horas, velocidades de hasta 241 km por hora y una capacidad de carga de hasta 550 kg. Es apto para diversos escenarios, como extinción de incendios y operaciones de rescate. La producción en serie está prevista para comenzar en 2024. El precio sigue sin ser revelado por la empresa. 13. MSG Aviación. En 2036, se espera que el número anual de pasajeros aéreos alcance los 7.800 millones. Para gestionar este crecimiento sin problemas, las empresas de todo el mundo están mejorando continuamente la tecnología de manipulación de aeronaves. El Multisolution Gate de Noruega o MSG destaca como un gran ejemplo. Automatiza la eliminación de hielo y arena de los aviones y también es adecuado para el enjuague de motores. El sistema se opera en una habitación cerrada, por lo que la mayoría de los fluidos usados se pueden recolectar para reciclarlos. Cabe destacar que el MSG es mucho más rápido que los humanos y puede lavar un avión completo en 20 minutos y quitar todo el hielo en solo 5, independientemente del clima. 12. Lunar. La empresa danesa Saga está trabajando en innovaciones para futuros exploradores espaciales como el módulo Lunar Lunar. Después de tres meses de pruebas en Groenlandia, se ha demostrado que puede soportar temperaturas tan bajas como menos 45 grados. Con su diseño similar al origami, se expande 7,5 veces durante la instalación, proporcionando un espacio cómodo para dos personas. El exterior del módulo está cubierto de paneles solares y cuenta con un sistema de soporte vital que utiliza algas. Los creadores agregaron una impresora 3D a bordo para imprimir cualquier herramienta esencial directamente en la luna y mantener el peso liviano de Lunar. 11. Gidi. El cinturón Gidi puede parecer modesto, pero este desarrollo de Hong Kong mejora significativamente la vida de las personas con discapacidad visual. Con aproximadamente 39 millones de personas ciegas en todo el mundo, muchas ahora pueden optar por Gidi en lugar de un bastón. El cinturón ve los alrededores a través de varias cámaras y utiliza algoritmos de inteligencia artificial para el análisis. Como resultado, las personas reciben señales de vibración sobre obstáculos dentro de un rango de hasta 5 metros, lo que permite una navegación segura durante aproximadamente 10 horas con una sola carga. Es fácil ajustar el cinturón gracias a los botones en braille. 10. Looking Glass Go. Este pequeño dispositivo transforma imágenes normales en hologramas. Puede parecer algo sacado de una película de ciencia ficción, pero ahora puedes comprarlo por 229 dólares. Funciona utilizando una combinación de una lente lenticular y un software especial. El dispositivo presenta una pantalla de 6 pulgadas con una resolución de 1440 x 2560 píxeles. Incluye Wi-Fi, Bluetooth y un conector de audio de 3,5 milímetros, junto con un puerto USB tipo C para la alimentación. La compañía detrás de este producto se llama Looking Glass. ¿Quién hubiera pensado que su gadget recaudaría casi 600 mil dólares en solo una campaña de Kickstarter? 9. Cuchillo de cocina ultrasonico. Los sables de luz aún son un sueño lejano, pero un equipo de la República Checa ha creado un cuchillo que corta sin ensuciar. El secreto es la hoja que vibra 50 mil veces por segundo, evitando que cosas como tomates y quesos se peguen a ella. El cuchillo mide 298 milímetros de largo y los clientes pueden elegir entre una hoja de 125 o 150 milímetros. Una carga completa de esta invención Checa dura 50 minutos y si eres demasiado perezoso para cargarla, puedes usarla como un cuchillo normal. La compañía también hizo una aplicación de teléfono para mostrar detalles como la temperatura interna del cuchillo. Este cuchillo único tiene un precio de 296 dólares. 8. Justa. La próxima vez que vayas a la tienda, intenta recordar cómo funcionan las cosas porque la empresa de tecnólogo Ablobal Justa se prepara para sacudir la escena minorista del futuro. Las tiendas regulares podrían ser reemplazadas por contenedores NOMAD. Es un buen movimiento, ya que los propietarios de NOMAD no necesitarán contratar cajeros y personal adicional. Para entrar, solo debes pasar tu tarjeta bancaria. En el interior hay espacio para unos 500 a 600 productos. Las cámaras de NOMAD reconocen tus selecciones y muestran la lista en la pantalla. Una vez que hayas terminado, puedes salir y el pago se deduce automáticamente de tu tarjeta. 7. Sistema de sonido envolvente para ducha. Incluso bajo los chorros de agua de la ducha, no puedes escapar de la tecnología punta. Este sistema de audio de 96 dólares ofrece un sonido refrescante que te permite disfrutar de la música y también responder llamadas. Es compatible con dispositivos iOS y Android. Funciona aproximadamente 8 horas con una sola carga y cuenta con 5 vatios de potencia de los altavoces. Y no olvidemos la retroiluminación LED. 6. CorePower Océan. ¿Cuánto potencial tiene la energía de las olas? Algunos expertos creen que podría satisfacer hasta el 20% de la demanda mundial de electricidad. CorePower presentó la boya CorePower, un dispositivo que rebota sobre las olas y convierte el movimiento lineal en movimiento rotatorio, proporcionando 300 kilovatios de energía a partir de una sola boya. Es notablemente 4 o 5 veces más eficiente que muchos de sus competidores. La boya está anclada para mantenerla en su lugar. Interesantemente, la mayor cantidad de energía se genera durante las veladas y el invierno, coincidiendo con los periodos de mayor demanda. Además, la IA ayudó a determinar la mejor manera de transmitir esta energía a los hogares. 5. HW Puzzle. En 2025, la empresa japonesa HW Electro planea lanzar sus furgonetas eléctricas al mercado estadounidense. Un ejemplo es este vehículo de aspecto angular llamado Puzzle, que se lanzará en producción en 2025. Se comercializa como un caballo de trabajo con enchufes externos y herramientas como una palanca. El rompecabezas puede manejar una carga útil de 350 kilogramos y recorrer unos 200 kilómetros con una sola carga. Con solo 3,4 metros de largo, también es muy compacto. La compañía aún no ha revelado el precio. 4. Float Ski. Chris Rages, residente en Londres, dedicó 6 años a crear este esquí acuático y el resultado es sin duda impresionante. Estos esquíes te permiten caminar sobre el agua, marcando un logro sin precedentes en la opinión de Rages, con su potencial para cautivar a entusiastas del deporte y turistas por igual. Pasear a lo largo de las vías fluviales de Londres desde una perspectiva única suena intrigante. La experiencia de esquí en estos esquís acuáticos es similar a la de los esquís normales. Las pruebas ya han tenido lugar en Ide Park, aunque los esquís no están disponibles para su compra todavía. 3. Exoray Swimbest. El equipo belga Exoray se atrevió a hacer el mundo un poco más seguro reinventando el chaleco salvavidas y lo llaman Swimbest. Se ajusta lo suficientemente bien como para llevarlo debajo de una camiseta. El chaleco no interrumpe la experiencia de natación ya que tiene flotabilidad neutra antes de la activación. Junto con una cápsula de CO2, pesa alrededor de 500 gramos. Después de usarlo, el usuario debe cambiar la cápsula y doblar cuidadosamente las bolsas de aire. El chaleco es reutilizable pero tiene un precio de 195 dólares. 2. MacArthur Railers. Incluso con las características inteligentes de los trenes modernos, las soluciones simples y confiables de la vieja escuela seguirán siendo relevantes durante mucho tiempo en caso de emergencias. Un desenganche ayuda a descarrilar un tren, mientras que un reenganche se usa para colocarlo nuevamente en la pista. A pesar de su aspecto básico, estos dispositivos pueden costar miles de dólares y con razón, ya que a menudo tienen que soportar cargas de cientos de toneladas. 1. Biocompost Bean Tumbler. India lidera a nivel mundial en superficie cultivable, por lo que el desarrollo de Sigisolutions es crucial para la agricultura. Ofrecen barriles que convierten los residuos orgánicos en compost. 2. Cada barril maneja una carga de 26 kilogramos y es compatible con mecanismos de volteo automáticos y manuales. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en dejar tu comentario con tu opinión. Además, no olvides compartirlo, darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Gracias por acompañarme hasta el final y hasta la próxima.